Bueno, pues ya estamos en el comedor Vamos a ver que tenemos hoy Ya me han estado explicando Día complicado, día de vuelcos Día de problemas para mucha gente Pero bueno, hasta el final Estamos aquí, lo podemos contar Ya se han sentado Míralos, ¿eh? ¿Qué te parece? Venga Y pues eso, vamos a buscar la comida Un montón de gente aquí Muchos ya saludan Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay Cómo en tan pocos días puedes hacer tantos amigos ¡Ey, compañeros! Estos también se están recuperando Y bueno, es lo que os digo Encontrarse con tan pocos días Están en familia Y bueno, es un gusto Hasta ahora Estas son la gente del catering Say hello Esta gente está cuidando de mí Me han dicho ¿Dónde has estado estos dos días? O el mecánico Gente... Esta es la gente que nos alimenta Son gente muy friendly Han preguntado todos ¿Cómo estás? Ahora le he dicho No puedo masticar Me han buscado Me han buscado todo Yogurt Y sopita Y la verdad es que esta gente Esta gente son muy guays Hemos llegado al catering A ver si se recupera Que seguro que sí Venga, un abrazo Venga, gracias Gas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!